Oh, fina, dame un besillo ¡Aguárdalo hasta que vuelva! ¿Qué quiero hacer con él? Una medalla y ponela Pa' besarla todas las noches Y besarte a ti con ella Oh, fina, dame un besillo Que estoy morriendo de pena Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mí, mi oleña Y acuérdate del vecino Que me diste en la verbena Seca de ese día grimines Con el paño en indesera Y luego dime adiós con él Y guardalo hasta que vuelva ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué cierres los huequinos? Morena cuando te bello Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mí, mi amor Siempre en mí, mi oleña Y acuérdate del vecino Que me diste en la verbena Seca de ese día grimines Con el paño en indesera Luego dime adiós con él Y guardalo hasta que vuelva ¿Por qué? Dime por qué Porque cierres los huequinos Morena cuando te beso